Música Son nuevos talentos del teatro infantil Los niños y las niñas tenemos derechos Mateo dice que el teatro es una ventana al conocimiento y al desarrollo personal Bueno yo he aprendido bastantes cosas como hacer más sociable Son niños y niñas de la Colmenita de Sonzacate Un programa gubernamental que fomenta el arte y la cultura Para nosotros hablar del teatro de la Colmenita es un proceso En el cual estamos sensibilizando niños para que puedan convivir en hermandad y en solidaridad ¡Eres miles cumplineros! El teatro nacional fue el escenario perfecto para la puesta en escena de la caperucita roja ¡Para tomarme! ¡Me voy! El presidente de la república destacó el esfuerzo de los estudiantes y maestros Que a partir de hoy, a nivel nacional, presenciaremos un derroche de talento Que representa el auténtico corazón de nuestro dueño Durante el festival hubo espacio para la música Esta expresión artística nació en Cuba hace 26 años En estos trajines de la miel habíamos, señor presidente, organizado jamás Un festival nacional de teatro infantil que se llamara La Colmenita Le prometemos asimilar la enseñanza Les prometemos a todos hacerlo en Cuba basado en el ejemplo del Salvador Si usted quiere disfrutar del talento de estos niños Las funciones serán este viernes y sábado en el Teatro Nacional a las 4 de la tarde Y el domingo a partir de las 3 También habrá actividad en el Teatro Nacional de Santa Ana Y en el Injuve de San Miguel Ángel Iraeta, Telenoticia 21 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!